Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Nuestras Escapadas en Furgo, vuestro canal de rutas y montañas Y hoy ya veis, rodeados de agua y de cascadas, ¿dónde estamos? Estamos en La Rioja, hemos venido a la Sierra de Cebollera y hemos venido a hacer una ruta a las cascadas de Puente Rath Así que no os lo perdáis porque fijaros qué maravilla ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Hoy nos dirigimos a la Sierra de Cebollera El único espacio natural riojano que tiene la distinción de parque natural Nos acercamos a Villoslada de Cameros Una población desde la que parte una pista que nos llevará al inicio de nuestra ruta hacia las cascadas de Puente Rath Una de las rutas más populares de la zona Vamos paralelos al río Viregua y vamos avanzando por esta antigua carretera que pronto se convertirá en pista y vamos en dirección a las cascadas de Puente Rath Una ruta muy conocida en esta zona de la que nos han hablado muy bien No sabemos si llevarán mucha agua porque ya a estas alturas el otoño aquí está bastante avanzado Me emocionaste buscando secación Está como loco buscando secos Y ya que acabamos de encontrar Bueno, qué tranquilidad Se respira aquí con el ruidito del agua ¿Verdad, Tomi? Está súper aviso Sí Hoy nos apetecía una ruta tranquila relajada Entonces decimos, va, es muy relajada y luego... Sí, siempre nos complicamos la vida Y luego, bueno, ya que estamos aquí igual subimos ese pico Y hoy hemos decidido hacer una cosa tranquila Vamos a ver si somos capaces de cumplir nuestro objetivo Nada como salirse del camino establecido y encontrar rinconcitos como este ¡Qué maravilla de lugar! ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Se respira en Sierra Cebollera Es increíble Nos abraza el bosque con toda su inmensidad y con toda su belleza Vaya lleno más bonito ¡Qué luz, eh! Voy a ver, chicos Vaya díazo de disfrute y de tranquilidad que estamos llevando hoy Se agradece, también le decimos hacer una ruta de este tipo También necesitamos descansar algún fin de semana Seguimos avanzando paralelos al río en dirección a las cascadas de Puenterrá ¡Gracias! 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 La ruta es un espectáculo de vegetación y agua puro disfrute para los sentidos Nos hemos encontrado aquí con unos tres autobuses así de gente ¿Eh? Ahora está contenta y todo de verlos Mucha, mucha gente Llegamos a las cascadas de Puenterrá Llegamos a las cascadas de Puenterrá un entorno paradisíaco donde el agua es la gran protagonista Dicen que en invierno estas cascadas se congelan y son todo un espectáculo digno de ver ¡Gracias! 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 ¿Sabéis, amigos? ¡Qué maravilla! ¡Eh! ¡Qué cascada! ¡Sí es bonita toda esta naturaleza! ¡Todos estos árboles! ¡Que nos envuelve! Bueno chicos, si os está gustando el vídeo, dadnos un comentario, suscribiros si no estáis suscritos y darle un like, claro. Seguimos subiendo hasta llegar a un rudimentario puente de madera. Se mueve bastante, se mueve el viento este, venga pues dejamos el puente ya y de aquí ya volvemos en dirección opuesta hacia Villoslada de Cameros. Os enseñaremos un poquito unas tomas del pueblo que es muy bonito, ya veréis. Así que vamos. Volvemos a Villoslada de Cameros, una pequeña población ubicada en pleno corazón de la comarca de Cameros. Existen señales de que la zona pudo estar poblada desde el siglo II, aunque la primera referencia documentada de la existencia de Villoslada data del año 1366. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vemos el próximo video. ¡Hasta la semana que viene!